hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy les traigo unas noticias sumamente excelentes ya que nos dieron a conocer nuevas imágenes del nuevo mapa que está en desarrollo en estos momentos para la actualización de grand truck simulator 2 así que espero de que disfruten de este contenido y les voy a adelantar algo para esas personas que siempre se han preguntado sobre cuándo saldrá para dispositivos adiós les recomiendo de que se suscriban dejen esa manito arriba y activen la campanita para que youtube les notifique cuando suba un nuevo vídeo porque el día de hoy les traigo información para resolver esas dudas así que sin más preámbulos de antemano déjenme agradecerle a nuestro administrador de discos al señor aaron listo porque gracias a él es que conocemos estas imágenes y siempre hemos tenido contenido para traerle ustedes de primera mano así que muchísimas gracias aaron y a todo ese grupo de discos por el maravilloso apoyo así que muchachos les voy a empezar a mostrar las imágenes listo aquí tenemos un puente colgante ya saben de que el nuevo mapa tiene una temática como desiertica listo o de cierto así que aquí estamos viendo las imágenes es una kenworth y 800 y pues tiene el respectivo container nuevo que va a salir que es el refrigerador aquí pues vemos las imágenes anteriores que ya nos habían dado a conocer y también se nos ha confirmado la llegada de un nuevo camión el cual sería el mercedes-ben es el mercedes-ben 1518 listo en estos momentos pues tenemos el mercedes-ben 1114 listo pero este es el 1518 pues ahí alcanzamos a ver de que éste tiene camarote y el chasis es un poco más largo así que realmente espero que les esté gustando la noticia y dejen esa manito arriba y se suscriban listo para esos usuarios a ellos les voy a mostrar un correo que respondió ahí eduardo triana listo el cual dice que en la actualización para android y en ellos listo y aquí podemos ver en la siguiente imagen que ya están haciendo el respectivo testeo en dispositivos ellos listo ahí por el momento se ve que el juego está corriendo en perfecto estado está corriendo muy bien y se ve genial así que posiblemente en esta nueva actualización que se nos aproxima para dispositivos android también es posible de que veamos que se libere ya para la plataforma de ellos así que muchachos recuerden siempre estar ahí atentos aquí al canal listo cuento siempre con el mejor apoyo de parte de ustedes y nos vemos en un próximo vídeo para tenerlos más actualizados y recuerden de que una fecha aproximada de actualización va a ser para el 20 de abril así que nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y